Sí se va a sentir, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto esta mañana en el Congreso es el mayor acto de cobardía que ha tenido cualquier presidente del gobierno español o cualquier político que ha perdido unas elecciones autonómicas en este caso, o plebiscitaria, que es como él las había vendido a los españoles, ¿no? Yo creo que ya está bien de pataletas, que somos los ciudadanos lo que te hemos enseñado la salida de Moncloa y que no tienes que ensañarte con nosotros. Es decir, que sí, que me parece muy bien que adelante en las elecciones. Y fantástico, y todos los que estamos aquí, pues vamos a ir a votar. De hecho, yo al día siguiente, curiosamente, me voy de vacaciones. O sea que ese es muy curioso el tema, ¿no? Pero puestos a derogar el sanchismo tenemos tantas cosas, tenemos tantas cosas que yo simplemente, a bote ejemplo, pensaría en el secuestro de una concejal a cargo de dos compañeros, alcaldesa, concejal y el tercero del PSOE de Andalucía. Por ejemplo, por poner, por dejar ahí una muestra que igual don Carlos... Una entre 500, entre 1000 o entre 7000 tropelías. Mucho de ese tema, ¿no? Eso por ahí, ¿no? Pero vamos a ver, aquí quieres engañar. Si ya no engañas ni a tus varones. Y es que esto es una huida hacia adelante, es una huida hacia adelante para no dar explicaciones ante quienes realmente son los que te han mantenido en el machito. Es decir, ante los varones que los has arruinado y los ha llevado al ostracismo político, ¿no? Estoy pensando en Lambán, en Vara, en Puig, porque aquí al final el que se ha salvado es el que más de perfil se ha puesto que es Emiliano García Page.